Continuando con las estrategias del Pacto por la Reactivación, este fin de semana lanzaremos nuestra estrategia de puntos outlet para el turismo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que los operadores, las agencias de viaje, todo el sector ligado al turismo pueda ofrecer paquetes para que los ciudadanos de Manizales y del Departamento de Caldas puedan asistir a muchos de los servicios que se ofrecen en la ciudad. Estamos promocionando un turismo interno, una capacidad de que muchas de las personas de Manizales no conocen muchas de las ofertas y productos turísticos que tenemos y de esta manera estamos contribuyendo a la reactivación. Vamos a estar instalados en el Centro Comercial Fundadores. Viernes, sábado y domingo allí vamos a tener muchos de los prestadores que están ubicados en la ciudad y van a ofrecer sus paquetes. Entonces los estamos invitando cordialmente para que contribuyamos a conocer a Manizales, una Manizales sostenible, resiliente y que quiere avanzar en el Pacto por la reactivación. Necesitamos que este importante sector pueda seguirse reactivando, pueda conservar sus empleos y sobre todo podamos generar ingresos que se queden dentro de la ciudad para que el circuito económico pueda seguir funcionando y así tengamos mucha más capacidad de enganche laboral y sobre todo continuemos con paso firme para la reactivación económica de nuestra ciudad.